Esta noche a las 23 horas, en día 8, el programa político de Córdoba. Mire, como en una botica de todo y para todos los gustos, hablamos de temas nacionales y de temas provinciales con la legisladora electa del Frente para la Victoria, Carolina Escoto. Hablamos del peronismo de la capital y sus problemas con Lalo Barrio Nuevo, el titular del director del Tribunal de Cuentas de la provincia, que dijo que nadie lo llamó a hacer campaña. Y por último, hablamos con las legisladoras Liliana Olivero y Liliana Montero sobre el tema del homenaje a la fiel en la legislatura y también con Liliana Olivero del tema de la novena banca. ¿Usted sabía que ninguno de los nueve legisladores que usted votó puede ser proclamado y puede asumir según la Justicia Nacional Electoral? Bueno, de todo eso, enterese esta noche en día 8, las 23 horas, por Canal C. Lo espero, no me fallo.